Cambiamos al plano político. El dirigente del PRM, Rafael Feyo Zuberbí, quien aspira a la alcaldía del Distrito Nacional, se autoproclamó este martes como el candidato por el Partido Revolucionario Moderno. En rueda de prensa, del dirigente político dijo que su candidatura fue oficializada por la Comisión Nacional Organizadora del PRM. Ha sido proclamada por la dirigencia del partido. Agradezco profundamente y yo espero que mis compañeros lo entiendan humildemente. Yo prometí luchar dentro del partido y así lo he cumplido. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Nacional Organizadora, Milagros Ortiz Bosch, dijo que el proceso de escogencia del candidato alcalde del Distrito Nacional no ha concluido y negó que Feyo sea el candidato del PRM.